Disculpe Si Tengo rato aquí y aún no me han entendido De casualidad usted es el mesero Así es, desea ordenar algo Si claro, por favor tráigame Una sopa de pechuga de pollo Y alguna bebida en especial Un martini por favor Ok, enseguida se lo traigo ¿Qué crees que haces? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué gritan? No pasa nada, solo es una compañera Que está un poco enojada conmigo Enseguida le hago llegar su pedido Muchas gracias, que amable eres ¿Qué te pasa Yamile? ¿No ves que estoy apurado? Tengo dos hermanos, mi mamá está enferma Y prácticamente soy yo que me estoy haciendo cargo de todo A ver Darly, pero esas no son formas ¿Cómo te atreves a hacerle eso a una señora incapacitada, eh? Ni siquiera se dio cuenta lo que le robé, no me vio Pues obviamente, es ciega la señora, por Dios ¿Por qué no pides un aumento o algo? Hablas con el jefe, pero no hagas eso, por favor Está bien, tienes razón Ni siquiera me di cuenta de lo que estaba haciendo ¿Ves? ¿Me podría hacer un favor? ¿Qué quieres ahora? ¿Se la podrías regresar por mí? Es que no quiero que sepa que le robé A ver, pero es la última vez Que paso por esta situación por tu culpa, ¿escuchaste? Está bien, no lo volveré a hacer Más te vale Aquí tienes, señorita Le traje un poquito de agua para que se vaya refrescando lo que llega a su pedido Ay, muchas gracias Disculpe, y el camarero que me estaba atendiendo Él era muy amable, me gustaba su servicio ¿Qué pasó? Ah, es que está atendiendo otra mesa Por eso no está aquí Pero sí, es uno de los más eficientes que tenemos Ok, entiendo Ay, ¿qué pasó? Discúlpame, discúlpame Es que se me cayó la mendeja Lamento asustarla mucho, ¿sí? Está bien, no hay problema Pero, mire, encontré una cartera aquí abajo ¿Es suya? Ah, sí, sí, es mía, gracias De nada Bye Señorita Señorita ¿Sí? Mi dinero No lo... No lo siento aquí Y mis tarjetas Está completamente vacía la cartera ¿Dónde está mi dinero? No lo sé, señora Yo no he tomado nada de ahí Esto, esto es inaudito ¿Cómo va a ser Que usted me robe el dinero, eh? Esto no puede ser ¿Cómo se atreve? ¿Qué cínica es? ¿Cómo le roba a una persona Indescapacitada? Pero Esto no se va a quedar así Ahora mismo voy a llamar a la policía No, señora Es que yo no he hecho nada Se lo juro Usted le va a dar la explicación a él Llama a la policía De aquí nadie se mueve Hasta que no aparezca el dinero Y las tarjetas de la señora Y les voy a revisar sus pertenencias ¿Ok? Vamos, señora No es justo que nos estén tratando así Voy a decir toda la verdad ¿De qué hablas? Claro que sí Le voy a decir que fuiste tú Que tomaste el dinero Porque yo no tuve nada que ver Si tú hubieras visto primero De seguro que lo hubiera hecho Claro que no Yo no soy una ladrón igual que tú Bueno, pues Ya veremos A quién culpan Si a ti O a mí ¿De qué estás hablando? Es tu palabra contra la de mi celular Mira ¿Qué? ¿Cómo pudiste hacerme eso? Yo simplemente Estaba intentando ayudarte ¿Qué dices? Canalla A ver ¿Qué es lo que tanto cuchichean Ustedes dos ahí? Es más Les voy a revisar ya ¿Puedes revisar? No tengo nada ¿Ya vio que no hay nada? Usted, señorita Aquí tiene ¿Me puede explicar Cómo llegó este dinero A su bolso? No, oficial No tengo una idea De cómo llegó eso ahí Un momento ¿Qué hiciste? Mire, señorita Aquí tiene su dinero Muchas gracias Entonces ¿Me vas a explicar? ¿Los billetes le salieron patas Y llegaron a tu bolso? ¿O por arte de magia? No, oficial Se lo juro Yo le voy a decir Toda la verdad ahora mismo No me vas a decir nada Vamos No, oficial Pero es que fue él ¿Qué dice? ¿No te conformas Con haberles robado Y también me quieren culpar a mí? No, oficial Se lo juro No fui yo ¿Cómo se te ocurre Haberles robado A una persona con discapacidad? Por favor No le creas No fui yo Vamos Alto El trabajo de inspector Trabajar aquí Robar Robar es un acto vil Pero robarle a una persona discapacitada Eso no tiene perdón de Dios Pero señora Nada Ahora estás desempleado Y te darás vuelta Para donde debes de estar Para la cárcel Porque personas como tu rata Ahí deben de estar Oficial Suéltela Ella es inocente Ven, ratero Suélteme Venga Suélteme Alto Darling ¿Qué crees? ¿Que vas a estar haciendo el marco en la calle por ahí? Pero no Muchos lo llaman karma Otros lo llaman castigo de Dios Pero yo Yo le llamo justicia Lléveselo oficial Suélteme Vamos Lo hice por necesidad Ven, ven acá Como decía de verdad No puedo creer Que haya personas tan malas como él Haciendo tanto daño así por la calle Y mira Que aquí se le dio muchas oportunidades Para que recapacitara Y pudiera Ser una persona diferente Una persona buena Con valores Y ¿No lo logró? Pues La verdad no Yo traté de ayudarlo Pero lo único que conseguí fue Que casi me llevaron presa Muchas gracias por no permitir Que se cometiera esa injusticia Lo que sí te digo Que Siga siendo así buena Como eres Sé que Tendrás una gran recompensa En la vida Eres muy humilde Y muy trabajadora Y eso Se valora Y se premia Muchas gracias señora Que se me llevó Que se me llevó Que se me llevó Que se me llevó Que se me llevó